Hoy, básicamente voy a trollear a la guiris ¿Cómo hablarás con tus papis? No, no, que me lo hablé con tu madre Nice, nice ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¡El payaso, qué problema! ¡Shut da fucka! No, no, que me calles, you know ¡Shut da fucka tú! ¿Qué problema? ¿Qué problema? Admi, you're like so funny No, no, el payaso eres tú Uy, eres un, you, you funny, funny your mother What does that even mean? Can you please explain? Nah, que a tu mother, pues he ido a, a, a your home Y I kiss your mother, le he besao Shut the fuck up, you piece of shit Ja, 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 piece of shit Piece of shit, your father Bitch, 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 bitch your sister Fucking giddy Quizá en 04 Este seguro es que me conoce, os lo prometo, seguro Isancito Sabes que yo soy el novio de tu prima No tengo prima Normal, porque la he matado yo What? Isan? Isan, yo tengo 12 años Y tu? Hey, mofierrosa, no me expulsan el botón de suscribirse Ya que es totalmente gratis para no perderos Absolutamente nada de la siguiente serie Y de un mundonazo de contenido más que subo Y utilizar el código alta porque nos apoyáis un mundonazo Muchas gracias Ah, por favor, déjale a Isan Me cago en... No, 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 no ¿Por qué te ríes, niño rata? Tiene que estar... ¿Cómo tiene que estar, mijo? ¿Cómo tengo que estar, Isan? Hay un perro de la cabeza Pero, Isan Me cago en tu puta No, 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 no me cago en nadie Simplemente cojo y les meo en la cabeza ¿Sabéis? Me acabo de tocar con un chico llamado Gustavito ¿Gustavito? ¿Hola? ¿Gustavito? ¿Tú qué hace el chaval ese? ¿Gustavito? ¿Hablas o no? Hola, hola Hola, Gustavito ¿Qué tal? Soy español, ¿no? Sí, sí, soy español Me llamo Arta ¿Qué tal? Bien ¿Y eso que estás jugando duos random? Es porque estoy triste ¿Cómo que estás triste, Gustavito? Estoy triste porque estoy buscando aquí amigos en duos random españoles ¿Pero no tienes más amigos en plan con quién jugar? No ¡Gustavito, aquí hay una persona! Protégeme, porfa, que yo no sé muy bien jugar Vale, vale, tranquilo, está aquí el pavo Vale, vale, muerto, perfecto Eh, yo no tengo ningún amigo ¿Cómo que no tienes ningún amigo, Gustavito? Eso es totalmente imposible No tengo skin Y por eso no quieren jugar conmigo ¿No quieren jugar contigo? Porque no tienes skin Cuéntame historias rápido Cuéntala, Gustavito, no sé Pues mira, yo soy pobre porque Mis padres se han quedado sin trabajo por el COVID Y ganan 800 euros al mes Y nos estamos quedando sin luz 800 euros entre los... Cada uno 800 euros entre los dos O sea, que ganan 400 euros Pero eso es una miseria Sí Yo no tengo amigos porque voy a un cole privado Y no hay nadie dentro del instituto que juegue a Fortnite contigo Es que todo el mundo tiene sus grupitos Yo... Todo el mundo se ríe de mí Pues no tengo amigos Pero no te puedes juntar con alguien en plan No sé, jugar a Fortnite y ya está No, es que nadie me acepta en su grupo de amigos Espérate que me ha llamado mi padre Este chaval me está contando unas historias de la hostia Nivel 71 Está diciendo que es pobre y que no tiene skin Es como el señor Potato ¿Os acordáis de la serie? Yo no me voy a fiar mucho de este tío Porque es que posiblemente me esté emitiendo para conseguir una skin o algo Esto ya está devuelto Vale, Gustavito ¿Qué ha pasado? Me ha dicho que apague en 10 minutos por la electricidad Nos quedamos sin luz ¿Por la electricidad? ¿Por qué? Es que con esto del COVID pues tenemos que ahorrar Y no podemos gastar tanto Skin favorita es la Iconic Uff, chicos, ahora mismo estoy silenciado Y tío, me está dando mucha pena este chico Porque imaginaros que realmente es pobre Imaginaroslo En plan, por un segundo O sea, ¿vosotros qué haríais? Porque yo quiero ayudarlo Pero claro, no quiero que pase otra vez lo del señor Potato Que me timan después y pues No quiero que la gente se ría de mí y se aproveche, ¿sabéis? Estoy súper nervioso Eh, vale, pues Gustavito Si quieres te puedo agregar Y quizás podamos conseguirte alguna skin Muchas gracias Arta, era como te llamabas, ¿no? Sí, me llamo Arta, sí Muchas gracias, Arta Vale, pues te acabo de mandar solicitud Y ahora te invito, Gustavito Es que no sé si el chaval es pobre de verdad O me está mintiendo Acabo de tener una idea buenísima Vamos a invitar a Salva Y vamos a confirmar si es un niño pobre de verdad O que me está mintiendo en toda la cara Porque parece que Salva le conoce Salva, ¿tú conoces a Gustavo? Sí, sí, sí Es un niño pobre, ¿lo sabías? ¿De verdad es un niño pobre? No me estás mintiendo de verdad De verdad O sea, le hacían bullying y todo Hola, Arta Gustavo, vamos a jugarnos una partida de trios Y si ganas te regalamos una skin ¿En serio? Te lo prometo por mi madre Gustavito, ¿dónde nos tiramos? A Campo Calígine ¿Te gusta mucho Campo Calígine? Sí, es mi ciudad favorita Qué guay, tío Arta, estoy súper emocionado porque me regaláis una skin Pues Salva, hay que protegir todo el rato a Gustavito Porque tenemos que ganar esta partida Venga, vamos a ello Vale, tengo gente aquí, chicos Tengo gente aquí Vale, Gustavito, ¿dónde has caído? ¿Dónde ha caído Gustavo? No me ha llegado Salva, salva, salva Necesito ayuda, necesito ayuda Arta, están conmigo Es bueno Qué va a ser bueno, qué va a ser bueno este hombre Gustavo, ¿pero por qué estás ahí, Gustavo? ¿Qué está haciendo Gustavo? Arra ya O sea, no ha caído bien, Arta Otro, otro, otro Aquí Salva Vale, muerto, muerto, muerto Pero Gustavo, ven ya aquí, por favor Uy, uy, uy Tienes que matarlo tú Tienes que matarlo tú, Gustavo, Gustavo Que lo mate Gustavo Vamos, Gustavo, tú puedes Gustavo, dale, mátalo, está aquí detrás del coche ¡Qué buena, Gustavo! ¡Qué buena, Gustavo! Eh, Gustavo Eh, le están disparando a Gustavo, Arta Gustavo, Gustavo, cuidado Gustavo Gustavo Toma, toma para ti Wow, gracias, Gustavo Gustavo, toma, toma, toma Está muerto, ¿qué es Arta? Está muerto, vale Vale, muerto, Gustavo Ven, Gustavo, ven, Gustavo Gustavo, ¿te gustaría conducir un Lamborghini? Me encantaría Es mi coche favorito Ojalá tienes la vía real Pues puedes conducirlo en Fortnite Pero solamente hay dos huecos y somos tres Si vosotros no voy Wow, qué grande Gustavito Hay más en la guía, hay más en la guía, Gustavito Cuidado Vente, vente, sigue mi Gustavito por aquí ¡Vente, que es una mi skin! Que va a copiar mi skin Es un copias, eres un copias, eres un copias Eres un copias, eres un copias Eres un copias Estoy súper contento, de verdad Muchas gracias por ayudarme ¡Vamos, Gustavo! ¡Gustavito, un coche! Pero yo quiero estar en el primer asiento Vale, Salva, corre, déjale, déjale el primero Ahí tiene Gustavito ¡Vamos, Gustavito! ¡Vamos! ¡Dios sí, sí, chaval, me encanta! ¡Gustavito, dispara! ¡Gustavito, dispara! ¡Dispara, Gustavito! ¡Vamos, Gustavito! ¡Gustavo, mátalo, Gustavito! ¡Gustavito, mátalo, mátalo, Gustavito! ¡Dale, que esto no vale! ¡Qué buena! ¡Wee! ¡Estamos de fiesta! ¡Woo! ¡Vamos, vamos! ¡A por la gente! ¡Estoy súper contento! ¡Grande, Gustavito! ¡Gustavito, que hay un Lamborghini! ¡Disparale, Gustavito! ¡Gustavito! ¡Tú puedes, Gustavito! ¡Dale, dale, dale, cañita, Gustavito! ¡Qué buena, Gustavito! Vale, buena, Gustavito, te acabo de salvar la vida ¡Toma! ¡Woo! ¡Cómo no le he dado! ¡Voy a por este! ¡Vente, Gustavito! ¡Yo te protejo! ¡Vente, vente! ¡Qué reflexo! ¡Protégelo, protégelo, protégelo! ¡Toma, toma! ¡Eva! ¡Que te da vida! ¡Toma, toma! ¡Aquí está, enfermo! ¡Lo tengo, chicos! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena, harta! ¡Estámpate contra ellos! ¡Vamos a por ellos, Gustavito! ¡Este, está, está todo a un toque! ¡Vamos, Gustavito, Gustavito! ¡Vale, vuela! ¡Vamos, Gustavito! ¡He dado uno! ¡Vamos, Gustavito! ¡Mátalo, Gustavito! ¡Tranquilo! ¡Voy a matarlo yo! ¡Te ayudo! ¡Qué buena, vamos! ¡Hay más gente, hay más gente! ¡Mátalo, Gustavito! ¡Remátalo! ¡Lo está extorsionando! ¡Qué buena, Gustavito, qué buena! ¡Gustavito, Gustavito! ¡Vale, vale! ¡Hay gente de la montaña, harta! ¡Ahí está, este! ¡Disparad a este! ¡Disparad a este! ¡Vamos, mátalo, Gustavito! ¡Pam! ¡Gustavito, mátalo! ¡Aquí es lo que mato yo! ¡Buah, buah, buah! ¡Estoy tocadísimo, chicos! ¡Estoy súper tocado! ¡Buena, buena, buena, chicos! ¡Buena, buena, buena! ¡No, Gustavito, me ha acabado de dar! ¡Cuidado, Gustavito! ¡Vení, seguid, me sigid, me sigid! ¡Me he roto por aquí! ¡Detrás, detrás! ¡Harta! ¡Vale, muerto, perfecto! ¡Vale, chicos! ¡La zona va a cerrar justamente aquí, chicos! ¡Vamos a por ellos! ¡Harta, harta! ¡Me, me, me, me está matando! ¡Protéjelo, protejelo, salva! ¡Vete, vete, Gustavito, tranquilo! ¡Roto, roto con vosotros! ¡Ve detrás! ¡Venga, crack, 85! ¡Está aquí, chicos, está aquí! ¡Qué buena, qué buena! ¡Harta, me muero! ¡Mate a otro, harta! ¡Buena, buena, buena! ¡No, estoy, estoy muertísimo! ¡Estoy muertísimo, estoy muertísimo, estoy muertísimo! ¡Salva, son dos! ¡Salva, son, 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 no! ¡Son muchos, son muchos, hermano! ¡Ganala, gana la salva! ¡Salva! ¡Uno por derecho, uno por derecho! ¡Uno por donde yo, uno por donde yo! ¡Me remata, me remata! ¡Aunque me remate! ¡Vamos, salva! ¡Tú puedes! ¡Venga, salva! ¡Ah! ¡Son muchísimos, son muchísimas, chicos! ¡Buena! ¡Me necesitas curarte! ¡No! ¡Ah! ¡Gata, salva! Ahora no me vais a dar la skin Chicos, quiere que absolutamente todo el mundo en los comentarios ponga un sí o un no Si hay más, si es que no, le vamos a regalar la skin a Gustavito Todo depende de vosotros ¡Epa! ¿Dónde vais? ¿Me habéis contado que se ha acabado el entretenimiento? Pues no, hoy me veo muy elegante Así que por aquí tenéis los mejores vídeos de mi canal Según vosotros lo habéis votado Y por aquí tenéis el vídeo de ayer Y ahora sí, divertidos y yo me voy Música Música